Hola, hola, guachito, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un día más A-A-S-M-R-O Primero que todo, dar las gracias Gracias por estar suscrito al canal Sí, es Noelia. Hola, Pau Dome, ¿qué tal? Hola, Ferla, Hernández Paola, muchísimas, muchísimas gracias por esas rosas Paola, Paola Hola, Celia Preciosa Uno de los signos zodiacales Eso me tiene mucho tiempo O sea, tengo que prepararlo antes Y no tuvo el alcance que creía Así que Muchísimas gracias, Noelia, por esos conos Puedes hacer piojos Ven, ¿tienes algo aquí? Hoy no están los perros ladrando De hecho, están ahí Antes de encender el directo Estaban ladrando Buah, Don Gintone Hoy no tengo mi botella azul Entonces tengo una botella Esta No sé si te gusta Igual esto sí Mejoras peino El cepillo De Deli Club De Mercadona Por eso lo tienes ¿Hasta qué hora estarás? Buena pregunta A partir de ahora Tengo un nuevo horario Lunes y jueves ASMR a las 11 Más o menos A veces empiezo antes En TikTok Y en Twitch En TikTok Estaré una hora Una hora y media Hasta las 12 En Twitch Estaré mucho más tiempo Podrías hacer Labarto y Coco Vale Ahora lo hago Voy a terminar con el cepillo ¿Por qué no hacer ASMR Mientras juega? Porque creo Que no tendría tanta visita No sé Hola Hola Viborita Hola Viborita Hola Mr. Bonnie Hola Claro que sí Viborita Horrido Bienvenido a la familia Yatsuitos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí Primero me han dicho Coco y Logort Ojito Juanarro Tenemos cofre del tesoro Muchísima suerte a todos en TikTok ¿Qué tal? ¡Suscríbete! 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 Nuestro lagartito Y el coco ¡Gracias, Celia! ¡Hola, Noah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Muchísimas gracias el Mario por ese High October No creo no, sería raro Vale, me habéis pedido el cepillo en los dientes Muchísimas gracias Doña y Tonic Eso sí tiene que leer de aquí a Tik Tok Sí, estoy leyendo los chat Olé Esas personas que habían ganado moneditas Muchísimas gracias Juan Arro Wilf Wil Afton Muchas gracias por la rosa Y Noelia Vale ¿Qué más me habéis pedido? La cuchara Inaudible Vale Lo intento hacer todo Muchísimas gracias Don G-Toni Don G-Toni Don G-Toni Pedri Muchísimas gracias por la wishing boro Ahora lo pruebo Andrea Dewey Andrea Bienvenido a la familia de los chitos Noelia Vale Los chitos les Lo No, Elia, muchísimas gracias por esas rososas No puedo chupar micro Santiago, intento leer a todo el mundo Por el efecto de aquel día Luego lo pongo Muchas gracias Sergio, Rech y Anedit por las rosas Voy a probar la otra parte del cepillo Descansa a ver, webi Puedes hacer speed painting, es que no me gusta Lo noto demasiado raro Puedo hacerte hecho No, no, no tip requires 혹시 sí? Nayara, bienvenida Muchísimas gracias por la wishing board, el reche Tengo dos chat, tenéis que ser consciente No puedo leer a todos Y me estáis pidiendo sonidos que no son míos Anuti, bienvenido Rojo, vale Oye Siri Pon la luz de mi habitación color rojo Y no quiero ver No es un poquito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La habitación, la luz, la podéis cambiar vosotros desde Twitch. Ponéis el color que queráis. ¡Qué efecto! No tengo efectos puestos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias Lace Bienvenido a la familia Donzitos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo consigo un cofre sin pagar? Con Amazon Prime Cuando te suscribes puedes pedir un cofre si quieres Ah, vale, el efecto, el eco Se me ha ido el directo, dime que no, por favor Vale, creo que no Lo tiene que reclamar enana Muy bien, la cenito Vale, voy a poner el efecto que me estáis pidiendo A ver si lo tengo A ver si lo tengo Ahí tienes el efecto Puedes poner la luz de tu habitación en azul Tienes que canjear los puntos Delia Vale, azul Ahora sí Oye Siri Pon la luz de mi habitación azul Yo creo que preferís el celeste Yo creo que también Voy a poner lo celeste Así mejor Tony el pro Hago ASMR lunes y jueves La cen en TikTok Estoy hasta las 12 Aquí en Twitch Estaré hasta la una y media Dos Tocotocorita 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 Y te veas a mi perfil Y ahí te salen mis stickers Adiós, Santi Ana, llevas tiempo aquí Te huy, te amo Descansa Hoy traigo un nuevo objeto No sé qué tal sonara Esperaba que me lo dijerais vosotros Así que lo iba a probar Y ya me decís qué tal A Sergio no le gusta Que esté entera No sé qué es de entera Se acerca Halloween Bien, ¿tienen ganas? Sí, tengo ganas de buscar algo Para disfrazarme en Halloween Oh, la luz preciosa Vale, hay a gente que le gusta Y hay a gente que no No sé, tímida No sé, tímida No sé Tulously, la luz Kern Vale, Celia entiendo Susi, Muchísimas gracias por ese hand hurt Susi, 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 Susi Muchísimas felicidades, la C Yo cumplí cumpleaños, o sea, mi cumpleaños fue en septiembre, el día 25 hace poco, cumplí 23 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡No, guau! ¡Yo pensaba que ya me seguías! ¡Luz! ¡Gracias por seguirme con esta cuenta! ¡Suscríbete al canal! ¡Y Damiani! ¡Bienvenido a la familia Doxitos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Suscríbete al canal! ¡No te hacía falta! ¿Qué te he dicho? ¡No te hacía falta! 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 La cel, bienvenida Ahora eres un osito premium Aquí tienes las ventajas de la sub Y puedes pedir un cofre de Strip Blue si lo deseas Muchísimas gracias Sergio y Martí Muchas gracias Santiago Como participo en una ride Pues muy sencillo Cuando yo hago una ride Solo tienes que no tocar nada Te quedas en el directo Y te vas a otra ride Es como pasarte De mi vídeo a otro No, con el Prime no Si le has dado a Prime Te sale suscripción gratuito Que vamos, me sale que es Prime Así que no te cobras nada Muchísimas gracias Tienes una suscripción al mes No tienes anuncios Tienes un vídeo dedicado en TikTok Háblame por cualquier red social Y te explico cómo Eres premium Porque las personas que están suscritas Yo les digo Osito premium Por lo del Prime Sí Porque lo del Prime Me ayuda un montón Puedes hacerlo del vaso Claro que sí Puedes hacer tú todos los cofrecitos Ahora Primero que todo Tenéis que estar Registrados aquí En Streetbloods Para poder Recibir los cofres Que es lo de los cofres Los cofres son unas cartas Una carta que salen aquí Como alerta Cuando os suscribís Podéis abrir un cofre Os dan tres cartas Esa carta Sirven para O bien que yo haga un trigger El que me pidáis Por ejemplo un vaso O tal O me pone retos Como A cinco sentadillas Y las tengo que hacer Cosas así Hay cosas muy divertidas Tengo cofres de ASMR Y de los Sims 4 El que queráis Pero me tenéis que decir Cuál es vuestro nombre de usuario En Streetbloods Para poder regalároslo Vale Voy a hacer el vaso Y de los cofres O de los cofres Enseguida Lo queréis De ASMR La La Fend O de los Sims Vale De ASMR Pues ahí tienes tu cofrecito De tres cartas Noelia Me tienes que decir tu usuario ¿Cómo reclamo mis bonificaciones? ¿Qué bonificaciones no ha? Me sale que no tengo ningún cofre Delia Me tienes que decir tu usuario De Streamloods Tengo que tenerlo Porque si no te cuesta Podría hacer una ruleta Con las personas que están en directo Eso lo puedo hacer Cuando esté jugando En los Sims Llevo siete meses suscrita No me lo has pedido Dime tu usuario Y te regalo algunos ¿Cómo te llamas en Twitch? Igual que en todos sitios Jesús o Dede Arriba del todo Hay una campanita En Streamloods Pinchas Y te sale Que alguien te regala un cofre Si no Al entrar en mi página Aquí En el enlace que manda Uy Lo he gritó mal En el enlace Edge Te pone Mis cofres Pincha Y lo puedes abrir Jesús ¿Cómo estás? Muy bien Good 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 ¿No hacías directo? Sí Hago directo todos los días Lunes Y jueves De ASMR El resto de día Los Sims Lidore Muchísimas gracias Bienvenido a la familia Dos Cheetos Vale Celia ¿De qué lo quiere Celia? Amor Amor De ASMR Todos Los quieres De ASMR Siete El sonido del teclado Me relaja Pues ahora Escribo un poquito No Los cofres A mí No me cuestan dinero Pon Tres de los Sims Ahí tiene Celia Guapísima Un manga ¡ know México! Deilitado Antono ¡ 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 ¡! ¡ 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 ¡! Ethan 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 Eres de Cádiz Sí De los Sims Enana, dime tu user Para mandarte el cofre Brian Vamos a hacer un poco de sonido de teclado Descubrir Empezamos Eres de Cádiz Descarna Escribente No Los cofres son solo para los suscriptores Sí, también podéis comprarlos, pero ya son de pago Algún día haré sorteos y eso Vale, te llamas igual y lo quieres de los sí Vale Ahí lo tienes El de los sims se cajea cuando estés jugando a los sims Si no, no vale Muchísimas gracias, Lidore Creo que ya se lo dije antes No sé De nada, a ti por hacernos dormir cada día Piero, ¿qué tal? ¿Cómo te pongo las cartas para acá? Desde la página de Streamluts Le das a compartir la carta Te salen las cartas que tienes disponible Por uno, por dos, dependiendo cuáles tengas Le das a enviar Hay algunas que te piden mensaje Estate atenta ¿Conoces a Eibol? Sí Un besito para Eibol si me está viendo Ahora me voy a bañar para un rato, Belmo Está bien Estaré hasta tarde, Piero Te da tiempo Puedes cantar Otra vez Cantando en inaudible Más tarde Más tarde No lo escribo bien Espero Ahora sí Ventajas Ahora sí Ahí la tiene Delia quiere una cuenta atrás Desde el 20 Allá vamos Pero primero Muchas gracias Carajo Por esa rosa 20 19 18 17 16 15 14 13 14 17 18 18 18 19 20 20 20 20 20 20 21 21 22 25 26 26 26 27 27 28 28 28 29 28 30 30 30 31 31 32 34 33 34 34 34 34 35 35 36 37 38 39 39 39 39 40 40 41 41 41 42 43 45 43 44 44 Pau ¿Sigues con tu pareja? Si me sigues desde hace dos años No, si me sigues desde hace un año Sí Sig Gracias, bienvenido a la familia Doxito ¿Qué día haces ASMR? Los lunes y los jueves Eso te iba a decir, soy Ethan Sí, sí Luego lo leo Celia Susurre su nombre de letra A De letra Celia, An O Celia C E L I A C E L I A C E L I A Celia ¿Te has visto Tamer? No Mi serie favorita Me gustan muchas, muchas series Y seguro se me olvido de alguna Pero Pero Me he visto cuatro veces Herstopper Casi Amor 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 Muchísimas gracias CRC Por esas seis rosas CRC 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 Muy buena ASMR Muchísimas gracias Wanda Hablando de Wanda y mi personaje favorito de Marvel Tengo tres fungos de ella Bueno Y mi fondo de pantalla También el de Wanda ¿Has visto Strangerthic? Sí, me gusta mucho Hola Alberto Hola Nago Bienvenida Yo amo a Tori O sea La trama principal Genial Tori Next Level Amo a Tori Es más Yo me he leído los libros Y lo que continúa Tori La mejor personaje de todos A lo de los dientes Vale Tori es la hermana Pues CRC Estoy buscando trabajo Así que mientras Me dedico a TikTok y Twitch Pero no me da Chau Chau Joastrata Ok Chau 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 ¿Juegas a videojuego con tus escritores? Sí He jugado a Cardiffon He jugado a LOL Fall Guys Among Us Juegos de estos random de internet He jugado mucho con vosotros Pero ahora mismo somos 30 Que por cierto, muchas, muchas, muchas gracias Y 78 en TikTok Pero cuando hago videojuegos Me ven 3 personas Entonces es mucho más difícil jugar con 3 personas Jóvenes altezas también está muy bien Pero me gusta más Hearthstopper Es más sano y más bonito Para ser mod, ¿qué tengo que hacer? Se lo doy solo a la persona con mucha, 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 mucha confianza O que conozco en persona Que se pasen todos los días, etc. Muchos requisitos ¿De qué busca trabajo? Soy químico industrial CRC, 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 CRC Porque nace ASMR siempre Porque todos los días no puedo a mi padre a callar Ni también vivo en una organización Y mis vecinos tienen perros A veces hacen barbacoa O están en el patio cenando Y se escucha todo Entonces me es muy difícil Encontrar los días que esté en silencio Todos los días no le puedo decir a mi padre No habléis Entonces le digo solo los lunes y los jueves ¿Eres un bot? No Mi sonido favorito de ASMR Tengo dos o tres Este Este A ver si me sale Y el peine Me gusta mucho El que repite Cobra Kai Vale Mucho, mucho, mucho amor Tengo varios vídeos de espuma En YouTube No suelo hacer espuma con frecuencia Porque siento que es más aburrido Porque solo es un sonido En el momento que pongo la espuma No puedo tocar el micro Ni hacerle nada Tengo aquí espuma Pero no tengo el film Para proteger el micrófono Así que pronto Si queréis Hago un directo de solo espuma ¿Qué os parece? ¿A ti te gusta el de tocotocarita con los dedos mágicos? ¿Cómo me gusta que me pones jesús? Ah, que me peines Para la próxima vez te dé la plancha Buenas noches, Mary's ¿Qué tal? Tocotocarita 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 Estos son en todas mis redes ¡Suscríbete al canal! Te comen los piojos, son pura proteína Pregúntalo a los monos ¿Sabéis algo? Mira, cuándo es que me pinto la uña Tengo la uña más larga Como podéis ver Y amo varias cosas Este sonido Cuando me rasco Porque no me las muerdo Entonces me crecen Y algo que me lleva pasando varios días Es que cuando estoy con el teléfono Suena mi uña en la pantalla Y amo Estoy escribiendo y estoy escuchando Y me encanta Así que os lo voy a hacer Una demostración Y amo Córtate la uña No quiero Hombre, la uña de la Rosalia tampoco En plan, la tengo corta Parece más larga por el negro Que me la tengo que pintar De nuevo Pero no están tan largas Mira, no sale de mis dedos Mi dedo No se ve la uña Es que yo Es que yo las tenía A ras Porque me las mordía Entonces para mí esto es largo Y me encanta Muchas gracias Wanda Muchas gracias Wanda No puedo Ana No puedo Ana No puedo Ana Hola Sheila Hola Sheila Y conmigo tienes confianza No te diga Si Por eso tienes el VIP ¿Cómo conociste la SMR? A través de mi ex Vamos a echarte cremita Que estoy ciego Vamos a pegar Muchísimas gracias Sheila Por seguirme Bienvenido a la familia dos chitas ¿Qué tal? No pelees chat Muchísimas gracias Tito Huberto Sedu ¿Desde cuándo hay emotes tuyos oficiales en Twitch? ¿Has visto algo favorecido? Alex Me pide Jesús que lo pele Como si Cristiano Ronaldo Eso es muy corto ¿Estás seguro o no? Empezamos No estoy seguro o no Para empezar Pone en línea ¿No? No me pide Jesús Que Dios No me pide Jesús No me pide Jesús No me pide Jesús No me pide Jesús No me pide el Listo, ahora con un poquito de fijador te vamos a hacer el flequillo Yo diría que como cristiano le terminamos de peinar por detrás ¿Qué opináis? ¿Ha quedado bien, eh? Yo no he visto pero dicen que está muy bien Sí, me lo habéis recomendado ya todo el chat Así que puede que me la vea Siempre tiene pecho el pop No, lo quito para el vaso y muchos sonidos Es más, tengo otro De pelito Piero Puedes hacer vaso y tijera a la vez Lo puedo probar María 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pues seguramente sí Pero ahora no No sé decirte Este Porque No los escucho por épocas Si no escucho porque me apetece O sea, porque me apetece Porque me gusta su música Si me gusta su música, la escucho Me da igual de la época que sea No sé si me explico Muchísimas gracias Palakillo Pupi Vale Cadenitas y saliva Te gusta Sheila A mí me gusta mucho Porque como me relaja también Verlas así Dependiendo de qué mote Pero más o menos Me relaja más hacerlo Que verlo Pupi Eso no funciona así Los triggers son sonidos No acciones No me voy a poner Hace cinco flexiones Porque me hayas canjeado eso Así que te devuelvo los puntos Eso no es así ¿Tú eres loca? ¿Caco te escuchaba? Te iba haciendo directo en CMR Sí ¿Qué pasa? Antes yo ponía el micrófono en el micro Pero Palakillo Bienvenido a la familia dos chitos Y entonces me escuchaba a tiempo real Pero He tenido que configurar algunas cosas Para poder hacer directo en los dos sitios a la vez Y no puedo hacer eso Entonces tengo una opción en el ordenador Para que me repita ¿Qué pasa? Que va con Un segundo de delay Y parece que tengo el idiotizador puesto Y me molesta un montón Porque me mareo y me trabo al hablar No sé si se nota Que parece que hablo tonto Es que tengo el idiotizador Más o menos Entonces me escucho con delay Y no me gusta Pero bueno Al menos me escucho lo que estoy haciendo Vale Os leo ¿De dónde eres? Soy de Cádiz, Andalucía, España Modsounds Hola Julián Cabo Gameplays Muchas, muchas, muchas gracias Bienvenido a la familia dos chitos Tomás Bienvenido a la familia dos chitos Que hemos llegado a los 2.500 Muchísimas gracias No, Ana, raga Soy más del sur de Cádiz Tito Alberto Seguro que sí Vas pasando de un vídeo a otro ASMR con agua Yo soy de Sanlúcar O Lola Vive cerquita Bueno, a ver Cerquita De la zona Pero no cerquita Estoy en la hora O más De Sanlúcar En mi sueño legalía Seguro que sí Tienes hermanos Una hermana Oye, lo sos ¿A qué viene? Ahora lo explico Y me levanté con un vídeo de geometridas Vale, aquí yo Enhorabuena Gracias Mi wifi va bien Me arranca Acabado por tren Ojo Andrés De la mojonidad Sí Si es Hola Me debí recorrer Vende novedades de YouTube Un bit O lo duplico Para la siguiente Hombre, por un bit Duplícalo Duplícalo Yo me tengo puesto Que no me salto Van saltando el vídeo Porque si no me salta No tiene un infarto Totalmente Vale, voy a beber agua Voy a intentar que no se vea la marca Veo agua Y hago sonido con la bote ¿Te gusta el fútbol? No mucho RIC Hola John Vale Mi botella azul Pues la tengo abajo Y se me ha olvidado subirla Hasta luego, Tito Berto, que descanses ¿Tienes mascotas? Sí, tengo dos Tengo una gatita y una perrita Mi perrita Wanda Y la gatita Cleo Quítale la etiqueta Lo debería de hacer Un besito en la frente para ti también Os quiero Totalmente Celia Que te aproveche, Ethan Puedes cambiar la luz, Rojita Don Gintone Tú ya eres viejo en el canal Sabes que para cambiar la luz Así no se canjea ¿Qué hago contigo? Muchísimas gracias, Noelia Por el high stop, October El venado de abajo está feo, quítelo Esto es precioso Es la mascota del canal Otzi Es Ot Renot Gata costureira Muchísimas gracias por el follow Bienvenido a la familia de Otzitas ¿Qué tal? Cucharas de plástico Vale Y Celia ha dicho la luz rojita Luz rojita Es que el rojo no relaja Pero bueno Os odio Os odio Dí que sí, Jolia Oh God Dungeon Tonic Porque Celia se conecta cuando juego a los Sims Y tú no Si me ríes Soy bisexual A mí el rojo no me gusta Para el ASMR Pero lo han canjeado Entonces pues lo tengo que poner Sí, ese es lo que haré muy bonito El que tú quieras pesado Gracias Mira Quereis un verdecito ¿Qué pasa? Aquí Verdecito De leche Un morado Todos estos colores me gustan Me o qué rojo Perdona que te diga Pero he visto toda la contracción de Villa Paraíse Y no he mandado ni la graze En serio El verde Vale, lo pongo en verde El azul es mejor, más relajado Morao Morao Un po' morao Verde No os aclaráis Morao por TikTok Jordi Muchísimas gracias Jordi, perdón Jordi, muchísimas gracias Por la rosa Tu serie favorita Me he visto cuatro veces Airstop Tengo que pensar Algo Para Halloween Resume Me tiene que decir cómo se encuestan. Vale, ahora tenéis. Bueno, primero, despedirme de la gente de TikTok. Y de YouTube. Porque este vídeo estará mañana en YouTube. Pero ahora vamos a continuar en Twitch. Y voy a cortar en TikTok. Gente de TikTok, sí que me queréis ver más tiempo. Os espero en Twitch. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Por dar like, por compartir. Y por todas esas rositas. Pero nos vamos a quedar en Twitch. Así que no os perdáis mi contenido en Twitch para descansar esta noche. Seguidme en todas mis redes. Que me llamo Jesús. Vale. Pues listo, mi gente de TikTok y de YouTube. Si te ha gustado y has llegado hasta aquí. Dale like, suscríbete y comenta. Activa la campanita. Que te avise cuando subo vídeo. Y nos vemos el jueves con ASMR. Y mañana con los Sims 4. Os quiero un montón. Tico, 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 tico. Ya está. Y ya está. Gracias.